Bien, estamos en contacto con el fiscal Marcelo Romero, fiscal platense, que tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde para hablar de justamente el caso que se suponía iba a ser sometido a juicio por jurados, que es el caso del DJ Martínez Poch. Ustedes recuerdan el caso de esta persona que mantuvo sometida a su pareja durante algo así como un mes, 40 días, su pareja abogada, y bueno, que está actualmente acusado. Aparentemente se ha negado Martínez Poch a ser sometido a este proceso, pero queremos saber algún detalle más. Romero, ¿cómo le va? Natalia Mauguer y Matías Lojo los saludan. Hola, buenas tardes. Ya en alguna oportunidad hemos hablado con ustedes sobre justamente los juicios por jurados y bueno, nos anoticiamos ahora que a pesar de que se hablaba o se especulaba con que este juicio podía ser sometido a esta nueva forma de proceso, Martínez Poch, el principal acusado, se ha negado. Claro, esto es uno de los requisitos para que el juicio finalmente pueda llevarse a cabo por este procedimiento. Tiene que haber una conformidad no solamente del fiscal, el que lo pide, en la elevación a juicio, sino fundamentalmente del imputado y su defensor. Cuando hemos solicitado la elevación a juicio y el procedimiento de jurados para este juicio, al señor Martínez Poch, una vez que él fue anoticiado de esta postura del fiscal, él junto con su defensor se negó y eligió la forma tradicional, es decir, ante tres jueces técnicos. Pero bueno, más allá de esto, que es anecdótico, este era un caso que encajaba justo en las previsiones del rol de jurados porque hay una pena de expectativa superior a los 15 años, es un hecho grave y como usted bien decía en la introducción, va a ser una carga pública para aquellos ciudadanos que sean escogidos luego del sorteo que se puede realizar en las próximas horas. No van a decidir sobre la pena, esto es importante, que es una de las dudas que surge, no van a decidir sobre la pena, sí sobre la condición de inocencia o culpabilidad. La pena la va a aplicar en el caso de que haya un veredicto condenatorio, exclusivamente por el juez técnico, el juez que va a llevar adelante el proceso. Bueno, es un desafío para todos nosotros, no conocemos este sistema, solamente en la provincia de Córdoba y ahora en Neuquén se están desarrollando y en la provincia de Buenos Aires lo estamos esperando con mucha ansiedad, ya no hay tiempo de discusiones, si es bueno, si es malo, si corresponde o no corresponde, es una ley, es un precepto constitucional y los fiscales y todos los miembros del Poder Judicial ya tenemos que darle vida a esto, más allá de las posturas individuales de cada uno. Bueno, Romero, ¿pudo haber tenido que ver la condena social que podía llegar a imaginar Martínez Poche tenía sobre él a partir de justamente la repercusión mediática que tuvo su caso? No sabría decirlo, es una decisión muy íntima de él y bueno, hay que respetarla, ¿no? Pero en este caso y en otros casos graves que se vayan a llevar adelante por este sistema, va a haber, sí, una opinión pública, una opinión mediática, porque son casos muy resonantes, estamos hablando de penas superiores a los 15 años de prisión. Así que esto va a ser también un desafío para el propio jurado, es decir, estar un poco más allá, ¿no?, de las especulaciones que se hagan dentro y fuera del expediente, sobre todo porque no puede haber esa incidencia o ese prejuzgamiento, ¿no?, por parte de los jurados. Imaginemos, por ejemplo, ahora el cuádruple crimen que se está desarrollando en La Plata, bueno, este sería un caso también eventualmente para el deseo de juicio por jurado, pero va a ser también un desafío para la ciudadanía, a través de un poco de ese juicio mediático, de ese juicio público previo y poder cumplir acabadamente con su labor. Sí, podría interpretarse que al tener el imputado la posibilidad de decidir si quiere o no someterse a este tipo de proceso, justamente la repercusión que haya alcanzado su caso y lo que él pueda ir viendo durante los meses en que se sustancia esto, puede influir en la decisión, ¿verdad?, porque él no está obligado, digamos, a ser sometido y sí puede influir, digamos, todo lo que se vaya generando en el imaginario social con relación a él, a su culpabilidad. Sí, son especulaciones, pero sí, sin ninguna duda, el juicio público, el juicio mediático que se realiza durante la situación de la investigación puede llegar a incidir, pero bueno, será motivo también de que se ponga en funcionamiento y que se vaya también perfeccionando, no podemos hacer a priori ningún tipo de evaluación, pero lo que usted está diciendo es un punto importante, será también motivo de nuestra madurez como ciudadanía, de esta nueva obligación ciudadana, mantenernos un poco al margen y también, ¿por qué no?, un desafío para los medios y los periodistas especializados en temas penales, en temas judiciales, para ir tomándolo con otra típica, ¿no?, teniendo en cuenta que puede llegar a haber un juicio popular por jurados a futuro. ¿A corta los tiempos, Romero, esto de la justicia? No, no, creo que no, el juicio va a tener la misma trascendencia y los mismos tiempos con un juicio oral técnico y lamentablemente lo que más lleva tiempo a veces no son los juicios sino la instrucción, la investigación, que eso es lo que más demora y a veces la recarga de las agendas de los juzgados que tienen demasiados juicios pendientes, pero creo que que haya un juicio, un jurado popular o un jurado técnico no va a incidir en el tiempo del juicio. ¿El condenado puede tener la posibilidad de apelar? No le oí, ¿cómo? Si el condenado puede tener la posibilidad de apelar una vez conocida su sentencia. Solamente si es en el caso de sentencia condenatoria. Ajá, bien, si es absuelto no, claro. Exactamente, sí. Lo que va a traer algún tipo de, seguramente de planteo constitucional, ¿no?, para los intereses de la sociedad y del Ministerio Público. Ante una absolución no podríamos recurrir y eso violaría prima fase, prima fase, la situación del doble conforme y el pacto de San José Costa Rica. Pero bueno, será motivo también de esperar la jurisprudencia de los tribunales y ver cuáles son los fundamentos. ¿En qué está el caso Martínez Poch? Está elevado a juicio. Ya el, como decíamos al principio, el imputado y su defensor optó por el juicio tradicional, es decir, el juicio técnico. ¿Está detenido Martínez Poch? Está detenido, está detenido y su detención fue confirmada por la Cámara. Está esperando el sorteo del tribunal y, bueno, que la agenda del mismo, una vez sorteado, especifique cuál va a ser la fecha del juicio. Si no es el caso de Martínez Poch, digamos que hay que esperar ahora a que algún imputado en otro caso, digamos, que reúna las condiciones, se pronuncie a favor, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿El abogado es quien le sugiere o no a su defendido participar o ser sometido a juicio por jurado? Sí. Claro, es una estrategia conjunta, ¿no? Del imputado, pero fundamentalmente de su defensor técnico. Obviamente que el abogado va a proteger la decisión final, pero creo que es una decisión técnica más que exclusiva del imputado. Pero sí, se necesita ese doble acuerdo, tanto del defensor como del imputado. ¿Ya se ha previsto, Romero, una compensación para quienes van a estar formando parte del jurado? No está previsto en la ley, puede ser previsto en la reglamentación y supongo que puede llegar a haber algo, sí, como en el caso de las autoridades de mesa, en las elecciones, como ustedes también referenciaban en la introducción. Seguramente los decretos reglamentarios tendrán en cuenta esto, porque es una carga pública, pero también es un motivo de estar fuera del trabajo, fuera de casa y demás. Claro, claro. Sí, sí, más que nada por eso se lo preguntaba, digamos, ya que es una carga pública, digamos que imagino quien es convocado va a esperar algún tipo de compensación, además de, imagino, poder justificar su ausencia en el trabajo. Sí, eso ni hablar, eso se certifica inmediatamente y se justifica ante cualquier tipo de relación laboral. Pero la compensación es importante, es interesante y es una buena pregunta que nos están haciendo y seguramente en las reglamentaciones, esto no forma parte de la ley, pero sí en las reglamentaciones, en los decretos vas a tener en cuenta, sin ninguna duda. Ahora, Romero, quienes integran el jurado, ¿reciben algún tipo de preparación o no? No, no. La idea es que no. Ajá. No, no, no. No hay ningún tipo de preparación jurídica, es más, están excluidos los miembros del Poder Judicial, los miembros de la Fuerza de Seguridad, aquellos que fueron condenados por delitos penales. Así que, no, no, es simplemente el sentido común de la sociedad. Y bueno, esperemos que ese sentido común, a veces también ausente en las ediciones judiciales técnicas, esté ahora más presente y se pueda plasmar en las sentencias. Yo tengo, soy optimista. Bien. Romero, una última consulta. A partir del miércoles ya van a ser sorteados quienes van a comenzar a conformar los primeros juicios por jurados. Quien ya se ha noticiado de que va a formar parte, de que es parte de estos 6.000 en principio. ¿Qué debe hacer? Como para que sepan. Simplemente va a estar dispuesto a la convocatoria de los tribunales y presentarse, presentarse cuando sea el primero. Me imagino que todos aquellos que sean sorteados, la grama es pría, va a estar ansioso por estar ahí. Y habrá una citación oficial, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto, sí, una citación oficial. ¿Se puede llegar a ir a buscar con la fuerza pública a alguien, si no se presenta? Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Pero como cualquier otra carga pública, salvo los casos justificados, por supuesto. Pero esperemos no llegar a eso. Esperemos que la ciudadanía cumpla con su deber y aporte eso tan importante para una sentencia judicial. Reitero, que es el sentido común. Bien. Fiscal Marcelo Romero, le agradecemos muchísimo por esta conversación. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.